Hola, buenos días. Escriba el número dado en la forma x más yy. Tenemos el cuadrado de 1 menos y. Eso para el tema de variable compleja. El cuadrado de 1 menos y lo podemos representar como 1 menos y por 1 menos y. Si multiplicamos, esto nos daría 1 menos 2y más y cuadrada. Y cuadrada es menos 1. Entonces tenemos 1 menos 2y menos 1. 1 menos 1 sería 0, por lo tanto obtenemos menos 2y solamente. En este caso nuestro x sería 0, y es menos 2. Pues sería todo. Espero les sirva. Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos, hasta pronto y bye bye. Suscríbanse, compartan, comenten. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.